Para el registro de un... Ingeniero Javier Padilla Guerrero, Presidente Estatal de la Cámara Americana de Seguridad de la República. Refíquenos un poco, ¿cuáles son los retos del comité ahora que lo va a decidir usted? Bueno, nosotros como comité tomamos una buena responsabilidad con el trabajo que el comité electivo anterior estuvo realizando y tenemos muchos compromisos que cumplir. Planteamos a nuestros afiliados cuatro ejes de trabajo sobre los cuales va a estar versando nuestro trabajo de comité y las actividades que estaremos desempeñando corresponderán precisamente a la respuesta que los afiliados nos estuvieron pidiendo durante la campaña que desarrollamos anteriormente. ¿En qué consisten esos cuatro ejes? Son ejes relacionados con el trabajo con el socio, lo que se refiere a la capacitación, que es algo que a nosotros nos interesa que se sienta desarrollando en esta cámara. Es uno de los íconos que nos distingue del resto de las cámaras. Trabajo para que tengamos mayor participación en la obra, con el trabajo con el legislativo, con el poder legislativo, para tener actividades ahorita, como va a ser el reglamento de obra pública, después de que la ley se ya entró en el futuro partido del Tejo. ¿En esta ley qué les beneficia? Bueno, no es que no es beneficia, sino que es una ley que regula el accionar del gobierno para la adjudicación y el seguimiento de la obra pública. Entonces, es nuestra ley a través de la cual los contratistas, las empresas afiliadas a la cámara, contratamos la obra en el Estado. En León, en el Estado, las empresas afiliadas a la CETI, ¿por más o menos cuánto por ciento de la obra están avanzando? ¿De qué por ciento de la obra que se realiza, cuántos son el reglamento de la CETI? Bueno, nosotros en la cámara tenemos afiliados alrededor, un poquito más de 300 empresas en el Estado. La mayor parte de ellas son microempresas que contratan la obra pública, tanto la del Estado como la de cada uno de los municipios. Entonces, a través de estos mecanismos que están establecidos en la ley, es como nosotros accedemos. Y estas empresas, estos microempresarios, pues somos los que estamos atendiendo la obra pública, tanto los organismos del Estado como el Cámara de la Cámara. ¿Más o menos cuánto porcentaje estamos haciendo? En porcentaje de participación de parte de nosotros, las empresas de la Cámara, estamos participando como cerca del 32% de la obra pública. ¿Ha ido el crecimiento, decrecimiento? Afortunadamente, las políticas del gobierno han sido en apoyar a las empresas locales, en que más del 90% de la obra pública en el Estado sea contratada por guanajuatenses, y de ese modo hemos estado nosotros auxiliando a los gobiernos del Estado y los municipales para que los afiliados de la Cámara puedan participar. ¿Qué tanto impacto decía el gobernador que ha incrementado el número de empresas? ¿Qué tanto impacto va a tener los afiliados? Está más bien relacionado con el asunto del padrón único de contratistas que tenemos en el Estado. Efectivamente, a través de este padrón se ha visto incrementada la participación de más empresas, pero no solamente de las de la Cámara, sino de las empresas constructoras en general del Estado, que no están organizadas a través de la Cámara. El número que nosotros alcanzamos a afiliar, el reto que tenemos establecido como Cámara es acercar a que ese número de empresas participen, pero ya afiliadas como parte de nuestra organización. ¿Tienen un panorama para concluir este año? ¿Cuánto de las empresas? Bueno, tenemos un presupuesto, por supuesto. Nosotros tenemos planeado incrementar por lo menos a cerca de 500 empresas en este año y paulatinamente irla incrementando hasta llegar al mayor número de empresas representativas, las más importantes, las que desarrollan con mejor calidad las obras que estén participando dentro de nuestra Cámara. Gracias. De nada.